Mis amigas, mis amigos, como les comenté anteriormente, además de Top 6, tengo otro canal que se llama Asombroso, donde les ofrezco videos con temas interesantes, y entre ellos, temas sobre sexualidad humana, porque me parece que existe mucha curiosidad y también mucha desinformación, pues resulta que YouTube me penalizó con 12 strikes, y además que durante unos días no puedo subir videos en el canal de Asombroso. En concreto, hasta el 8 de diciembre volveré a subir contenidos ahí, mientras tratando de ser positivo, en este canal de Top 6 estoy subiendo videos de Asombroso. Ojalá les guste, visiten ese canal y se suscriban. Les agradezco muchísimo su apoyo. Hola, yo soy Má, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Melania Trump odia ser primera dama. La esposa de Donald Trump nunca quiso ser la primera dama de Estados Unidos, y es que no necesita decirlo. Se nota a primera vista en todas las fotos en las que está junto a su marido en eventos protocolarios. Todos nos damos cuenta, su expresión fría siempre es la misma. En sus gestos y actitud no denota mucho entusiasmo, y de hecho no se esfuerza demasiado en disimular su desagrado. Hasta sus pocas sonrisas resultan vacías. Algunos dicen que se trata de su personalidad eslovena, pero sea como fuere, no se ve feliz en su puesto de primera dama. Es algo que no puede ocultar, ni con los accesorios súper lujosos o los atuendos absolutamente elegantes que suele portar, y que la verdad la hacen lucir muy bella. Ni siquiera arreglando la decoración navideña de la Casa Blanca, puso entusiasmo o pasión. En las fotos que publicó en su cuenta de Instagram, Flotus, podemos ver con claridad que le faltó mucha emoción. Sin duda es la primera dama más fría e indiferente que ha existido. Siempre la vemos en una pose solemne e inexpresiva. A lo mejor ella extraña su anterior vida, lejos de los miles de lentes de las cámaras y de los ojos críticos. Antes de convertirse en primera dama, sus días los disfrutaba en la Trump Tower de Nueva York. Cambiar su residencia a Washington supuso también no dar tanta atención a su ocupación de diseñar joyas. Recientemente han salido a la luz algunas declaraciones de un amigo de la pareja presidencial. Esto no es algo que ella quisiera, y tampoco el propio Donald Trump pensaba que pudiera ganar. Ella misma no pensaba que esto pudiera suceder. La misma fuente anónima reveló en ese reportaje que Melania no quería ser primera dama, pero, yendo en contra de su propio deseo, animó a su esposo a presentarse como candidato y cumplir su sueño presidencial. Tal vez puso la felicidad de su marido a costa de la propia. Parece que tendrá que soportar su nueva vida hasta el 20 de enero de 2021, cuando termine el mandato presidencial de Donald Trump. Eso si él no decide buscar la reelección y vuelva a ganar, ya que serían varios años más. ¿Qué piensas de Melania Trump? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me ayudas muchísimo. Y si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Las mujeres crean el machismo y se quejan de ello. ¿Será cierto? Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue... ¡Asombroso!